¡Suscríbete! 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 Tenía bastante, todo eran besos al aire, y se perdía en el fiel de mi amor por el de mí. Pátame al suelo y era mi sangre. Tienes tus cosas y ves burlándote de mí, pasamos horas sin mucho que decir, tengo mis dudas, vengo el recuerdo de un dolor que aún no es un lugar. Tengo un gráfico a ti, pero te gusta, y dices que es mejor así que no te asusta, como aparte de mí, que me disfrutas, que me quieres vivir. Antes, todo eran globos gigantes, y se perdía en el aire, mi amor por el de mí. Nada duraba, nunca tenía bastante, todo eran besos al aire, y se perdía en el fiel de mi amor por el de mí. Antes, todo eran globos gigantes, y se perdía en el aire, mi amor por el de mí. Nada duraba, nunca tenía bastante, todo eran besos al aire, y se perdía en el fiel de mi amor por el de mí. Antes, todo eran globos gigantes, y en el fiel de mi amor por el de mí. Hasta, todo eran globos gigantes, y se perdía en el fiel de mi amor por el de mí. Aquí te espero, donde tú sabes, crequé el deseo, Ahí en mis mares, ántame al suelo, que ganesarte. Gracias.